¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Génesis y el día de hoy, como pudieron ver en el título, voy a estar recreando un maquillaje estilo leopardo, por eso ando con la blusa estilo así leopardo y estoy muy feliz porque este video es en colaboración con mi amiga Gaby del canal GabyDol, así que voy a dejar el link a su video por si quieren ir a verlo. Ella es una chica muy talentosa y bueno nos pusimos de acuerdo para presentar esta propuesta, cada quien a su estilo. Yo quería hacerlo con muchos colores pero después dije no, tengo esta blusita que ni siquiera me la he puesto, nunca me la había puesto señores. Y yo dije bueno vamos a tenerla para el canal y así vamos a hacerlo al estilo con estos colores o pretendo hacerlo con estos colores. Casi todos los productos que voy a utilizar los voy a estar usando de la canasta mensual de este mes de junio, si no has visto ese video te lo voy a dejar también en la caja de información. Pero de todos modos siempre le dejo los productos en la caja de información también. Y bueno mis amores sin más preámbulo te invito a que te suscribas si aún no está dándole un botoncito ahí abajo que dice suscribir, le de a la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un video me ayudes a compartir y me regales un like. Ahora sí vamos a comenzar. Y bueno mis amores voy a comenzar con las cejas porque quiero comenzar a hacer los ojos en este video. Casi siempre estoy haciendo el rostro antes pero hoy voy a hacer los ojos. Voy a estar utilizando la pomada de Anastasia en el tono Arbun. Ustedes saben que mis cejas tienen como un microblading medio mal hecho como digo yo. Yo lo que hago es rellenar todos los espacios que están sin microblading o que están vacíos. Esta brocha que estoy usando es de un set de B.C. Small. B.C. Small es una marca de brocha súper económica y la venden en Amazon. Ahora voy a estar usando el corrector Shape Tape de Tarte en el tono Laysan para limpiar lo que es la ceja y también de una vez para usarlo como prebase de sombra. Señores, esta brocha plana también es de B.C. Small. Voy a sellar con el polvo de Hourglass. Ahora voy a estar utilizando el color Aura de la paleta de Tati y lo voy a colocar arriba en todo lo que es mi párpado fijo. Para darle un poquito más de color realmente al párpado es que estoy colocando este color. Dejo solamente un espacio fino aquí entre mis cejas y el color que estoy aplicando. Aunque casi ni se ve la diferencia. Ahora voy a estar tomando este color de la misma paleta con la misma brocha. Solamente retirando el exceso porque esta paleta es muy polvosa. Y este color sí lo aplico entre mi párpado fijo y mi cuenca. Recuerden siempre difuminar con movimientos circulares. Y lo saco también un poquito hacia afuera, como pueden ver. No tanto, pero sí sacarlo un poquito. Ahora estoy colocando este color, el Coco Taxi, que es un colorcito así como entre amarillo quemadito. De la paleta Reina del Caribe Vol. 1 de Alamar Cosmeti. Y lo estoy colocando con la misma brocha. Solamente que presionando un poquito en el párpado, no mucho. Y sacándolo un poquito hacia afuera. Porque no quiero que este color me quede muy pigmentado. Ahora sí, con la misma brocha voy a estar tomando el color cafecito, que es un marrón. Ese marrón es precioso. Y con la misma brocha voy a estar colocando topecitos en algunos lados. Colocando como topecitos en algunos lados. No sé si se puede ver, que se ve como si fuera una mancha. Voy a estar utilizando este delineador de la marca Ejeco, que es en plumón, como pueden ver. Y por encima de donde colocamos el marrón, o los topecitos del marrón, es que yo estoy tratando de colocar este negro. Pero nunca cerrándolo, porque si se dan cuenta, estas vetas nunca se cierran. Y luego relleno. Algo importante, amores, es tratar de mantener el ojo cerrado mientras estemos haciendo esto. Para que ese delineado no pegue allá arriba, o sea, no manche el párpado. Y voy a aprovechar que estoy con el mismo delineado y voy a hacer una línea fina, un delineado finito aquí. Voy a usar esta brocha y voy a coger el color marrón. Nótese que tengo el ojo todavía, trato de no abrirlo mucho. Para que ese delineado, que es líquido, todavía no se seque. Voy a retirar el exceso y voy a pasarlo como por los laditos. Ahora estoy colocando este delineador de glitter dorado de la marca Handaya en toda la línea del delineador negro y también en las manchitas. Como pueden ver, en las manchitas solamente les doy algunos toquecitos. No es que la lleno de este delineador. Dejo que eso se seque un poquito y voy a comenzar a colocar el primer. No quiero abrir ni siquiera los ojos. Y el primer que voy a utilizar es primero este de la marca Tarn. Me gusta mucho este primer porque es un primer hidratante y huele como a coco, muy rico. Y también voy a estar utilizando este de Cover FX solamente en los sitios donde tengo más poros dilatados. Aquí del lado de la nariz, pero en la mejilla. Un poquito aquí en la frente. La base que voy a utilizar es esta, la Super Stay de Maybelline en el tono 120. Es un poquito mate para mi gusto. Voy a ponerle una gotita solamente de Cover FX. Que son unas gotitas como con brillo. La voy a mezclar aquí en mi paletita. Y aparte de eso, voy a coger una gotita solamente de este hidratante o de este primer hidratante para colocarlo encima. Yo espero que resulte porque, señores, este primer, miren, no sale porque yo nunca lo había utilizado la primera vez. Así que ahora voy a tomar una brocha plana para difuminar esto o para unificar todo esto. Ya lo mezclé. Lo voy a comenzar a colocar con esta misma brocha plana. Esta brocha realmente es de corrector, pero yo para mezclarla y estoy difuminando con la esponja de ELF. Esta base me gusta mucho, solo que es muy mate y para mi piel no es muy buena, que digamos. Si tú tienes la piel grasa, te va a ir muy bien. Estoy colocando también la base en lo que es la ojera porque el corrector que voy a utilizar es muy... Casi no tiene cobertura. Si a ti no te gusta el brillo o el glitter, no utilice una gota de esta para mezclarla con tu base porque se nota mucho. Siempre llevar la base al cuello y también en las orejas. Entonces el corrector que voy a utilizar es el Fit Me de la marca Maybelline en el tono 15. Este es un corrector que a mí no me gusta porque casi no tiene cobertura. Pero para aclarar y dar luz, realmente este corrector es muy bueno. Para eso yo lo recomiendo. Señores, voy a utilizar mi paleta de Beauty Creation y miren, ya se despegó de ahí. Eso diciéndome ya suéltame. Yo creo que sí. Que me está diciendo suéltame, no me utilice más. Y bueno, voy a estar usando esta parte de la esponja y voy a coger el color del medio y voy a comenzar a aplicarlo como contorno. Yo siempre pongo el contorno también en la frente porque yo tengo la frente muy grande. Si tú tienes la frente muy pequeña, no necesitas ponerlo ahí. También en la nariz, un poquito, en lo que es la aleta, haciendo dos rayas de cada lado. Recuerda que con la esponja no puede estar arrastrando el producto, sino topecito, 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 como digo yo. Dando golpecito, pero no tampoco dándose golpes, ¿verdad? Porque si arrastramos, vamos a arrastrar la base y no queremos eso. Estoy aplicando el polvo de Hourglass con esta brocha así de la marca Lucy, que es finita. Realmente este polvo es muy fino y me gusta mucho. Lo único, mis amores, es que yo le puse las gotitas de brillo a la base y también yo había usado iluminador, parece, con esto. Y se nota ahí que tengo como mucho brillo en el contorno, pero así se va a quedar. Voy a estar utilizando el bronceador de Physicians Formula en el tono Sunset Kit. Y yo lo pongo justamente donde puse el contorno también. Ahora voy a estar utilizando este rubor de la marca Hourglass. Recuerden que ustedes pueden usar o hacer el maquillaje con lo que ustedes tengan en casa. No tienen que tener justamente el mismo producto. Voy a pasar al iluminador y el que estoy utilizando de la marca Jekat Beauty en el tono 104. Aunque ya tengo la piel súper brillosa por las gotitas de Cover FX. Un poquito en la nariz, en la punta y un poquito aquí en lo que es el tabique. Me hice la pestaña y ahora voy a utilizar esta máscara de pestaña de Essence. La pestaña que estoy utilizando son la G600, que es genérica. Y el pegamento es de la marca Sephora, el que es negro, este que está aquí. Vuelvo de nuevo a la paleta de Alamar a coger este color que es el cafecito con una brocha plana, como pueden ver. Para colocarlo en la línea de abajo. Con la misma brocha entonces tomo este que es el color Coco Taxi. Y lo coloco entonces abajo de ese marrón. Ahora voy a tomar este color que está aquí de la paletita, que es satinado. Y lo voy a poner en el lagrimal. Usted puede ponerse un lápiz negro por debajo de la pestaña, o sea por aquí abajo y también aquí. O ponerse un cremita para que el ojo se le vea más abierto. Yo creo que va bien así. Voy a utilizar el setting spray de la marca Tarte. Y estoy indecisa si usar este labio rosado, este el vampira o un color súper clarito, súper nude o este. Voy a usar el tono Paris de Vanna. Y este que es el tono Cray y Carte de la marca Physicians Formula. O sea que básicamente vamos a hacer también la técnica de labio obre. Para mí los labios señores son todo un reto. Si escuchan un escándalo en mi querido hijo que está aquí comiéndose un hueso, o sea un hueso de juguete de ellos. Entonces mis amores, así quedaron también los labios. Básicamente el estilo obre que es un poquito más oscuro en los laterales y en la parte medial más claro. Y es una tendencia que a mí me gusta realmente los labios obres. Yo soy malísima pintándome los labios, más si son oscuros. Pero bueno, déjenme quitarme esto. Y bueno mis amores, así quedó el maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente esto es un maquillaje para irse, qué sé yo, al supermercado ni nada de eso. Es algo que es una tendencia. Recuerden que maquillaje es arte. Esto es algo que hacemos por pasión y por amor. Y bueno mis amores, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas dándole un botoncito ahí abajo que dice suscribir. Recuerda pasar por el canal de mi amiga Gaby Dol que te lo voy a dejar aquí abajo. Así que nos vemos en la próxima. Un beso grande mis amores. Bye.